Este 17 de noviembre, fecha en que Luis Rogelio Nogueras Cuichi cumpliría sus 78 años, se presentó el CD Hay Muchos Modos de Jugar con 11 poemas musicalizados e interpretados por Joel Espinosa. La presentación ocurrió en la biblioteca José Martí a las 4 pm. A propósito, se hizo la entrega del premio Luis Rogelio Nogueras 2022 en la sala Leo Muguerce unas horas antes. El CD Hay Muchos Modos de Jugar partió en verdad de poemas eróticos publicados por primera vez en un plaquet del famoso autor de Ama al cine salvaje. Joel Espinosa es ganador del premio de creación Ojalá, compartido con Tammy López durante su primera edición en 2010. Estas son las declaraciones de este artista de formación ecléctica al respecto. No tuve nada más que empezar a escudriñar sobre muchos escritores y apareció el guichi Luis Rogelio Nogueras con esta fabulosa poesía y sobre todo Ama al cine salvaje. De ahí salió el proyecto, fue acogido muy bien por el sello de Gren al cual represento, a Nalourdes Martínez la productora, todo fue mágico. El disco combina también los rigores de otros músicos como por ejemplo de los maestros Pancho Amat y su cabildo del son y de René Baños y su grupo vocal sampling. Joel no es un músico de academia, por lo que cuando compone lo hace con un don natural. No es lo mismo concebir una canción con texto y melodía que llevar al pentagrama una obra pensada para la lectura y este músico se dedicó por vocación a musicalizar poemas. Tiene un compendio de muchos temas, 11 temas con una variedad de sonidos, de género, guaracha, son, música andina, de todo un poco como se dice y más o menos también pude innovar. Gracias a mi experiencia con grupos vocales pude innovar sobre haciendo instrumentos con la boca, moviéndome en todos estos aspectos para hacer algo de la trova también un poco más innovador. Joel Espinoza ha incursionado en varios géneros a lo largo de su carrera, por lo cual no cree en estanco sino en la libertad para crear. Ahora hace mucho son, salsa, bachata y también jazz, todo sin dejar su pasión por musicalizar obras donde quiera que esté la poesía y se sienta músico, trovador y artista. Solo hay versos al pie de la letra de modo, que se verá finalmente atado al loco de atar, enterrado al que se murió de risa, en el suelo al que se caía de sueño.